Seguimos conversando, buenas propuestas musicales, en este caso estamos hablando de La Vigornia que estará presentándose el sábado 19 en el Teatro del Fuerte. Mariano, Pablo, ¿cómo les va? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Dos de los, ¿cuántos integrantes? Siete en total. Linda banda. Linda banda, sí, ya con varios años de trayectoria. ¿Cuántos años ya? En 2004 arrancó, como muchas bandas, ¿no? Como una banda de amigos que se junta a tocar. Y se van profesionalizando. Y de a poquito, sí, la verdad que hemos logrado tener un sonido propio y nada. ¿Quién no ha ido a compartir un recital de La Vigornia? Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo viene? Porque se han ido perfeccionando también en todo lo que es, bueno, el estilo, si se quiere, de La Vigornia. ¿Cómo se autodefinirían ustedes? Eh, el rock, nosotros nos gusta mucho el rock, el rock nacional. Siempre tenemos alguna perlita en los recitales internacionales, pero básicamente... Ahí lo le ponen. Claro. Esto que te decía, empezamos a tocar por gusto a la música, para despuntar el vicio. Y de a poquito empezamos a meternos en la noche atandilense, en los bares, y empezaron a llamarnos en la zona también, Raucho, La Barría Azul. Y de a poquito fuimos buscando un camino también, porque hacíamos un poquito de todo, pero no teníamos nada definido. Hasta que, bueno, empezamos a hacer temas de sumo y la gente nos empezó a seguir. Es verdad también que no hay muchas bandas que toquen música de sumo y... Bueno, hasta estuvimos en la previa del Indio cuando estuvo acá, eso fue una de las cosas más. Fue impresionante eso, ¿no? Eso fue impresionante. ¿Cómo era ver eso ahí desde el escenario? Ah, infernal, infernal. Mucha gente y... Mucho nervio. Y gente de todo el país también, porque eso fue increíble. También estuvimos en un Tandil Brilla cuando tocó Estelares, eso también, había como 20.000 personas esa noche. Bueno, así que así como de golpe empezamos a recorrer otros caminos. Contanos ya para este show y en este homenaje que vienen haciendo desde hace varios años a Luca, bueno, ¿cómo tienen planteada esa noche? Contanos. Bueno, ¿cuánto yo? Vale. La idea un poco fue retrasar las fechas, generalmente la conmemoración es en diciembre, porque el fallecimiento de Luca es en diciembre. Se retrasó unos días para poder coincidir con la fecha en la que el municipio, con la Secretaría de Cultura, habilita el Teatro del Fuerte para artistas locales y eventos locales. Entonces, la Bidormia quedó, digamos, en la fecha del 19, quedó libre para ellos y ahí la idea es montar un espectáculo con algunas propuestas audiovisuales también. Y María va a tener más detalles para ver qué se puede contar. Está bueno porque el teatro da para todo eso. Da para eso. Y también es un desafío para nosotros porque, digamos, estamos acostumbrados que cuando nosotros tocamos la gente está saltando adelante nuestro. Claro. Bueno, y acá es un desafío porque va a estar sentada. En algún momento lo vamos a invitar a que salte, obviamente. Pero, bueno, entonces estuvimos buscando la vuelta para poder mostrar también de qué se trata. Porque hay mucha gente que, aunque uno no lo crea, no conoce la banda. Subimos, no conoce la historia de Luca Proda. Claro. Así que vamos a aprovechar para mostrar imágenes. Algunos segmentos... No quiero contar más. No, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. La entrada, esto es muy importante decirlo. Sí, la entrada hace esta, es la octava vez que lo hacemos. Siempre lo hicimos gratis. El municipio nos ayudaba con algún lugar o con el sonido de alguna forma nos ayudaba. Este año nos brinda el teatro sin ningún costo, luces, sonidos. Entonces, bueno, queríamos de alguna forma agradecer. Pudimos concretar con un comedor que realmente está necesitando una mano. Así que, bueno, la entrada va a ser un alimento no perecedero para el comedor. Los nietos se llama, que está Graciela ahí. Así que, bueno, nada. Vamos a ayudar. Bueno, y todo el talento que ponen ustedes, que siempre está bueno. Digo, lo hacen por amor a la música, pero son muchas horas de ensayo, de compromiso, de técnica, de poner dinero para el sonido, para los instrumentos. Realmente es pura pasión. La verdad que sí, 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 porque cada uno tiene su familia. Somos profeses también, hay dos, tres profes, así que... Estamos ligados al profe de educación física, a la música, ¿no? Sí, es verdad eso, sí. Chicos, felicitaciones. Sábado 19 en el Teatro del Fuerte, a partir de las... 21 horas. A partir de las 21 horas. ¿Hay que ir directamente o se sacan entradas? No, hay que ir directamente. Déjame, me estaba olvidando que en la previa, y nos va a acompañar también, el grupo de percusión Requetupá, que nos van a estar acompañando en la previa y en la entrada del teatro. Qué bueno. Y también, déjame agradecerle a Pablo, porque Pablo va a estar como invitado, músico invitado, en ese show, pero nos está ayudando con la difusión. Qué bueno. Se hizo... Ya conocedores. Sí, conocedores, gran músico tandilense. Qué bueno. Así que nos está dando una mano muy grande. Chicos, gracias, sábado 19 a las 21 en el Teatro del Fuerte, gratis, excepto que hay que llevar un alimento no perecedero para el comedor Los Nietos. Y la vigornia actúa, nada más ni nada menos, lleven más de un alimento. Claro, eso te iba a decir. Es un espectáculo que no vale. Vale la pena, vale la pena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Mariano, gracias Pablo, muchísimas gracias. Bueno, con la vigornia, nos vamos a la pausa. Ay, se viene el sorteo, el sorteo del carrito en un ratito nada más. Mejor va a hablar de ciertas cosas.